Música El arrependedor de mi corazón te clamaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Ya nadie podrá arrancar a más de mi prendedor Porque tu amor pensó en mi corazón Será un error de tu parte si quiera pensar que tú te verás O es que no te has dado cuenta que cada minuto te verás más En el prendedor de mi corazón te clamaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Música Será un error de tu parte si quiera pensar que tú te verás O es que no te has dado cuenta que cada minuto te verás más Música En el prendedor de mi corazón te clamaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más De vivir por ti, de quererte más Yo no tengo repertorio más con él, pero él sabe muchas canciones Música Música Música